Baby, no me quiera poner, me cambias de peluca que también Tú ahora estás mal, ahora estoy bien, papás pensé que ya era el mejor Entró al garito vacilando, con un flow bien cabrón que se queda admirando Ahora me llama pero su tren ya pasó, lo siento baby si el de ahora es un payaso Tengo hambre pa' comerme toda la city, si no te digo hello es porque no eres mi kitty Y aunque ahora quieres que la cosa cambie, que te follen porque ya no soy de nadie Baby, no, no quieras volver, tú me cambiaste pero cambie también Tú ahora estás mal, ahora estoy bien, jamás pensé que dejaras de doler Baby, no, no quieras volver, tú me cambiaste pero cambie también Tú ahora estás mal, ahora estoy bien, jamás pensé que dejaras de doler El verano se ha terminado, quiero disfrutar un poco más con mis hermanos Que me jodiste y me hiciste mucho daño, pero que te den que se quede en el pasado Oh, oh, bro, dame más alcohol, vaya monos a una colina a olvidar el dolor Y ver la puesta de sol, contigo estaba mejor, ahora estoy con los colegas Baby, no, no quieras volver, tú me cambiaste pero cambie también Tú ahora estás mal, ahora estoy bien, jamás pensé que dejaras de doler Baby, no, no quieras volver, tú me cambiaste pero cambie también Tú ahora estás mal, ahora estoy bien, jamás pensé que dejaras de doler Roto, me dejaste baby roto, borracho en una fiesta encendí el autopiloto Esa tormenta de verano ha cambiado todo, el chico timidillo ahora está como una moto Super sad, estuve de bajona pero ya está Saltando baby, soy un rock star, nada me está yendo mal Estoy con lo mío pero tú no vas a estar Baby, no, no quieras volver, tú me cambiaste pero cambie también Tú ahora estás mal, ahora estoy bien, jamás pensé que dejaras de doler Baby, no, no quieras volver, tú me cambiaste pero cambie también Tú ahora estás mal, yo ahora estoy bien, jamás pensé que dejaras de doler